y ahora sí cómo están hoy desde la estación mariamontes la última estación que tiene la línea 2 miren este carril es aquel que debe ser el de ir hacia el centro de la ciudad no se está usando y este metro que viene aquí este tren tiene que volver en la misma línea de la derecha para tomar una curva para entonces coger su línea real señores hasta cuándo vamos a estar en esto cuando todas las estaciones de metro estaban funcionando con sus dos carriles y la gente no se amontona no se hacen esos tampones no se hace esa loquera es una idea mía es una petición humilde de este ciudadano dominicano y espero que eso cambie un día si les ha gustado el vídeo denle like suscríbanse a mi canal activan la campanita para que se enteren de muchas cosas que vienen pasando dentro de república dominica y cuando hasta la próxima